¡Suscríbete al canal! ¡Vamoooos! ¡Dásela! ¡Vamoooos! Por juego ¡Vamoooos! Obvio Obvio ¡Sí! 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 ¡Ay p*** la clavo! ¡No! ¡P*** leíto! ¡Aaah! No, I'm choking Te lo leíta ¡Mi p***! ¿Qué es eso? ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡No merezco! ¡Vamoooos! ¡Dásela! ¡Vamoooos! ¡Vamooo. ¡Aaaaaah! ¡Vamooooos! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Atenso que se viene! ¡No! ¡F***! ¡Oh no, I'm choking! ¡¿Qué?! ¡Otra vez! ¡Mira esto, te la llevas! ¡F***! ¡I choked, boys! ¡Gracias! ¡Buen juego, papi! ¡Buen juego! ¡Gracias!